en línea el diputado provincial por la liberación. Avanza Fernando Tinella, buen día doctor, ¿cómo va? Hola Carlos, buen día, ¿cómo está? Es una mañana que aparenta va a estar un poquito calurosa, pero espero que todo es gracioso. Bueno, hubo sesión ayer, sabemos que ya ha empezado la tarea en este caso, culminando seguramente con designaciones que van por la vía que corresponde, contanos. Bueno, delegado, ya se han designado tres cargos del ámbito del Poder Judicial, no del Poder Judicial, uno es el fiscal del Estado de la Provincia de San Juan y dos fuentes de Paz, uno de Albardón y otro de Calingasta, y seguramente ahora se va a dar una seguidilla de apertura del proceso de designación de eterna para cargos, porque a la vez se ha designado tantos cargos en esta última jornada, y tres fiscales y todo eso, en muchos de esos cargos se ha producido una vacante, y que bueno, que hay que irlas cubriendo y ahí van a ir designando, así que seguramente desde la Comisión de Justicia va a haber una laborargua y después con tratamiento sobre el recinto. Claro, sin duda. Doctor, usted está en la Comisión Justamente de Juicio Político a miembros de la Corte, eso tiene un periodo, ¿no? Sí, efectivamente nosotros, yo integro lo que es la Comisión Especial de Investigación de la Sala Acusadora, ya estamos abocados al análisis, ya contamos con alguna documental como para que estamos evaluando y analizando, interiorizándonos sobre este contenido, y bueno, tratando de analizar las medidas probatorias a implementar más allá de las que se han implementado, y por supuesto para cumplir dentro del plazo previsto por la Constitución a los fines de poder emitir el examen oportunamente y que se desarrolle íntegramente este proceso, tal cual lo prevé la Constitución. Así que sí, estoy abocado a ese tema a partir de hace una semana casi en forma exclusiva, te diría. Claro, y lo que haga esa Comisión de cinco miembros, lo que resuelva es lo que se va a decidir, porque justamente la Constitución prevé este mecanismo. Claro, la función de la Comisión es una vez que obtengamos y hayamos producido la prueba que consideremos necesaria, tenemos que emitir un dictamen que no necesariamente tiene que ser un dictamen unánime, pueden ser dictámenes diferenciados y que se van a poner a consideración de la sala acusadora, que existiera algún dictamen que fuera por sostener la acusación, necesitaría una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de la Cámara, de la sala, para sostener la acusación. Así es que, bueno, yo ya entiendo, yo así en principio el plazo que he sacado, sobre el 20 de noviembre aproximadamente estaría venciendo, así que antes de ese plazo ya va a estar el dictamen emitido. ¿Algún tema de tu bloque? ¿Proyecto? Bueno, hemos estado, hemos, hay muchos, hay varios proyectos que están en tratamiento y en desarrollo, lo que pasa es que ahora es como que un poco ha ocupado la agenda, el tema del presupuesto universitario, que estamos viendo a ver de qué medidas podemos llegar a acompañar, y sobre todo transparentar lo que se está planteando, porque se está dando un uso político al tema presupuesto universitario, y el gobierno, la intención del gobierno nacional es aclarar que esto no es una cuestión política, es una cuestión estrictamente presupuestaria, y que queremos salir de la lógica esta, que se pretende plantear de que a mayor presupuesto, mejor educación. Nosotros estamos convencidos que a mejor administración del presupuesto, mejor educación. Entonces, en función a eso que se ha estado pidiendo a los distintos claustros universitarios nacionales, a nivel nacional, que permitieran una fiscalización, fiscalización a través de la CIGEN, que es un organismo que no es la Auditoría General de la Nación, que prevé la Ley de Educación Superior, porque la Auditoría General de la Nación es un organismo que depende de la decisión de una comisión lista, integrada por seis diputados y seis senadores, y que obviamente reflejan la representatividad y la integración de las distintas cámaras, es decir, tiene una connotación política importante. En cambio, en el caso de CIGEN es un organismo del Poder Ejecutivo, y que la diferencia y lo principal es que está destinado a ejercer una auditoría concomitante, es decir, a la par, a la par de que se va desarrollando y aplicando el presupuesto. Lamentablemente, las universidades nacionales se venían resistiendo a esto, y de esto ha cambiado el día de ayer, hubo un dictamen por parte del procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Barra, quien interpretó que no obstaculice, no atenta sobre la autarquía universitaria, el hecho de que se fiscalicen a través de CIGEN, así que bueno, de acá en adelante se va a empezar a aplicar este sistema de control, y seguramente vamos a tener resultados que van a evidenciar, Carlos, que el presupuesto quizás no ha estado desplegado, aplicado con el grado de prioridad que es el objetivo de la educación, y que bueno, seguramente se harán correcciones, y si han habido desmanejos, irregularidades, se denunciará, pero ninguna de estas circunstancias tiene por qué afectar el desarrollo normal de la actividad educativa, y la tendencia claramente, y el objetivo claramente, es recuperar la calidad educativa por la cual se caracterizó nuestro país durante décadas, y que hoy día se ve bastante deteriorado en ese sentido, y bueno, que creemos que tiene que haber una recuperación y es la prioridad del Estado Nacional. No, y esto tiene que servir para el conjunto de las provincias también, uno mira, porque claro, una cosa es rendir cuenta y decir qué es lo que gasté, y otra, aprovechar esa entrega para dar el respaldo, lo que sea, o la factura, lo que sea, es decir, que no se hagan los pícaros por ahí, algunos que están diciendo tonteras respecto de cómo se rinde cuenta, yo creo que se rinde cuenta, en un programa televisivo se trata de... ¿Qué digo que eso? ¿Me traes estas cuentas y no me traes la factura? Claro, totalmente. Este es el concepto, me parece a mí, ¿no? Totalmente. En esto, como te decía al principio, Carlos, creo que se están valiendo de una causa sumamente legítima que tiene que ver con los derechos a mejorar los ingresos de los sectores docentes, de los sectores no docentes, que es a quienes está destinado la mayor parte del presupuesto, pero se utiliza como escudo esta causa legítima, y que todos estamos de acuerdo porque evidentemente la calidad de ingresos de quienes están comprometidos y asisten en la educación hacia la calidad educativa, así que ese es un objetivo claro del gobierno. Pero no podemos permitir que enmascarado detrás de esta causa legítima haya un desorden o picardía o delictividad detrás del manejo de los fondos públicos. De todos modos, ahora va a estar la oportunidad con este dictamen de la CIGEN, a que seguramente dentro de poco tiempo vamos a tener la posibilidad de que, bueno, diremos todos, mire, tenían razón o no tenían razón. La universidad quizá vengan y digan, mire, ve, lo fiscalizaron y no había nada crítico, así que está todo transparentado, o quizás no. O quizás no. Por eso lo vamos a ver en el corto tiempo, pero creo que ha sido importante destrabar este obstáculo en materia de control de inversión del gasto público en educación, que era fundamental. Tenemos que empezar a trazar una clara línea de definición y de distinción entre lo propio y lo ajeno, lo administrado y lo propio. Claro, y no creer y no pensar que dándote más plata te estoy resolviendo el problema, seguramente, pero no me estás dando las cuentas claritas de lo que gastaste. Y es en función de eso porque la guita la ponemos todos los argentinos. Es así, es un par de esta lógica de que necesariamente a mayor presupuesto de mejor educación, no necesariamente es así. No necesariamente es así, hay que administrar bien y hay que optimizar la aplicación de los recursos. La Argentina hoy día tiene los recursos muy acotados, nos han traído a una situación en un estado límite de la necesidad de empezar a valorar cada uno de los centavos que maneja el sector público, lo cual no pasaba y se venía haciendo una aplicación del roche o distracción irregular de fondos provenientes del Estado Público. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho, Carlos, que tengas una buena mañana. Buena mañana. Ahí estaba Fernando Patimela, de Libertad Avanza, con este análisis también que tiene que ver con las universidades, pero centralmente creo que es importante poner claridad en esto de un lado y de otro.